Muy contento porque es un sueño que siempre tuve, como todos saben vengo por la elección de Álvaro Galindo que es muy amigo mío, así que eso es como que me genera por ahí un poco de conflicto en mis sentimientos, pero no a todo en lo personal la verdad que muy contento. Éramos 39 y todos sabíamos que 9 iban a quedar afuera y todos sabíamos que todos teníamos las mismas posibilidades, entonces los jugadores éramos conscientes de que cualquiera podía quedar afuera y cualquiera podía quedar en la lista de los 30, entonces como que lo tomamos así, son decisiones los entrenadores de acuerdo a lo que ellos necesitan para el mundial en este caso. El sábado a la noche de Inglaterra después de haber jugado, me avisaron que el domingo le hacía un estudio Álvaro y que si él no estaba en condiciones venía yo y el domingo a la noche de Inglaterra me llaman para decir que el lunes tenía que salir para acá y llegué hoy a la mañana. Cuando quedo afuera la verdad que se me vino el mundo abajo, tenía por ahí muchas expectativas de quedar en esa lista, tenía muchas ganas también y nada, es como que no sé qué pasó de ahí él más, es como que estaba triste y triste, no podía salir de ese estado y ahora que estoy, estoy contento porque en definitiva se me va a dar, por ahí no era la forma que yo quería pero estoy contento.